¡Cumbia! Negra, ponte tu pollera y dame mi pañolón Pa' que nos vamos pa'l pueblo llena la mochila de ron Que ya en silla piquetero mi caballo trochador Como mañana es diez fiestas, no tengo que madrugar Yo quiero verte contenta, las ferias van a empezar Yo quiero verte contenta, las ferias van a empezar Vámonos para la feria, a gozar del carnaval Porque mañana es diez fiestas, no tengo que madrugar Porque mañana es diez fiestas, no tengo que madrugar La luna viene saliendo, ya brilla por el sendero Quiero amanecer bebiendo, negra vámonos ligero Vamos que me estoy muriendo por ver los juegos galleros Y así oye el grito vaquero, del buen chalanca coral El ganado del potrero, lo llevan para el corral El ganado del potrero, lo llevan para el corral Vámonos para la feria, a gozar del carnaval Porque mañana es diez fiestas, no tengo que madrugar Porque mañana es diez fiestas, no tengo que madrugar T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Gracias por ver el video.